En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, que nos dejamos todos los pecadores, ahora y en la muerte, amén. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, que nos dejamos todos los pecadores, ahora y en la muerte, amén. Te saludo María muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, que nos dejamos todos los pecadores, ahora y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, quiero compartir con ustedes cuatro puntos. Si quieren escribir el índice, eso nos ayuda a todos a estar un poquito organizados. En primer lugar, vamos a compartir sobre una palabra bien importante, que es la palabra disipulado. En segundo lugar, vamos a hablar, lo primero disipulado, lo segundo vamos a hablar de masa crítica, y la importancia que tiene ese concepto en el hoy y en el mañana de familia espiritual. En tercer lugar, vamos a hablar sobre reconectar, que precisamente es el título de este encuentro, de esta convivencia. Entonces, atención, disipulado, masa crítica, reconectar. Y en cuarto y último lugar, vamos a hacer una especie de énfasis en un ministerio. Tal vez esto va a sonar un poquito extraño, pero yo quiero destacar, de todos los ministerios, quiero destacar bienestar y convivencia por unos planes, por unas posibilidades que se están abriendo y que son también necesidades para este tiempo. Entonces, esos son nuestros cuatro puntos. Los dos, los repito por última vez, disipulado, masa crítica, reconectar y bienestar y convivencia. Porque este ministerio, que tuvo un comienzo muy especial, muy sencillo, podríamos decir, tiene una evolución muy, pero muy interesante en este momento. Entonces, empecemos con el concepto de disipulado y por qué es tan importante. El Señor ha permitido que en nuestra familia espiritual vaya creciendo las personas, entre las personas de comunidad y las personas que pertenecen a zona de apoyo, a comunidad, o sea, SOA, somos un poquito más de 70 personas. El corazón humano no puede ocuparse fácilmente de 70 personas al tiempo. Esto significa que hay una novedad y esa novedad la podemos mirar como una especie de árbol. ¿Qué es lo que hace que un árbol pueda tener al mismo tiempo fortaleza y flexibilidad? Atención a esas dos palabras. Fortaleza y flexibilidad. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente, que el tronco se ocupa de unas cuantas ramas, cada rama se ocupa de unas pocas ramas, cada ramita de otras ramas más pequeñas, es una estructura de árbol. Y esa estructura de árbol es la estructura que puede hacer que hasta la última hoja llegue el alimento y a la vez que lo que procesa cada hoja pueda llegar al resto de la planta. Es la estructura de árbol. Esa estructura de árbol aplicada a nuestra comunidad se llama disipulado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, por supuesto, oramos por todos. Que todos queremos amar a todos. Pero a la vez, significa que cada uno de nosotros necesita un espacio pequeño de personas de las que se pueda ocupar. Eso es lo que significa disipulado. Podríamos decir, si quieres una definición, disipulado significa vivir la fe a escala humana. Eso es disipulado. Vivir la fe a escala humana. ¿Y qué queremos decir con escala humana? Pues analiza esto. Voy a dar como ejemplo a mi querido Jorge. Jorge es nuestro gerente de énfasis externo. Jorge tiene a su cargo seis ministerios. Seis. Entonces, lo que queremos y esperamos de Jorge es que esté, como lo ha estado y cada vez más, súper atento a esas seis personas. Seis personas. Seis personas, bueno, son camino, son alegría. A veces pueden ser un poquito de carga, seamos sinceros. Pero quiere decir que Jorge se ocupa de esas seis personas. Por ejemplo, si se organiza una convivencia, Jorge tiene que ocuparse de que cada una de sus seis personas se inscribió en la convivencia. Cada una de esas seis personas. A su vez, esas seis personas que son los directores de los ministerios tienen más gente a cargo. Simplificando, digamos que hay 30 personas en total, en énfasis externo. A Jorge no le da la vida para estar detrás de 30 personas, pero Jorge sí puede estar atento a seis personas. El ministerio que tiene más personas en este momento es el ministerio de asambleas. ¿Me corriges? Creo que son como 11 personas. Entonces, la persona que dirige asambleas, nuestra querida Alba Cecilia, tiene ya 11 personas, ya eso empieza a ser bastante. Pero yo pienso en los papás y las mamás. Hay una santa muy bella, María Magdalena Pazzi, que hablaba precisamente de eso, de cómo el amor hace que se le dé un tratamiento personalizado. Bueno, obviamente ya ustedes saben para dónde va esto. Esto quiere decir que nuestros amados directores tienen que ocuparse de alimentar, guiar, corregir, animar, interceder por su equipo. El equipo más grande lo tiene Alba Cecilia con 11 personas. Pero hoy le estoy diciendo a Javier, le estoy diciendo a María Isabel, le estoy diciendo a Roberto, ese es, llamémoslo así, ese es tu rebaño. Es decir, que es importante que tú asumas esas ramas como el árbol asume sus ramas. De tal modo que tú digas, me interesa que se alimenten bien estas dos personas o cinco personas o diez personas que están a mi cargo. Esa es una estructura de discipulado. Como aquí hablamos con confianza y no se trata de cosas privadas ni algo parecido, en ese espíritu yo quiero contar algo de lo que nos ha sucedido en el pasado porque hay que aprender también del pasado. ¿Qué nos ha sucedido? ¿Cómo era la inscripción típica para una convivencia? Por decir un ejemplo entre muchos. La inscripción típica era se ponía un link de formulario en el chat. Resulta que nuestro chat recibe a veces, el día que menos recibe, recibe 25 o 30 mensajes. Eso significa que si se pone un chat, se pone un enlace en el chat, la persona que entra una hora después ya no ve ese enlace. Y hay días, estas cifras las conoce mejor Lina, hay días en que entran 50, 60, 80 mensajes, sobre todo cuando estamos intercediendo, que es prácticamente todos los días, cuando estamos intercediendo intercediendo por alguna necesidad. ¿Qué pasa? Que si una persona ocupada, y creo que todos somos ocupados, si una persona ocupada entra al chat, pues mira tal vez un poquito de para arriba, pero ya no vio el enlace. Eso nos ha estado pasando durante años. ¿Qué pasa después? Que una dama muy querida para nosotros, que responde al nombre de Lina Constanza, empieza a preocuparse, a sufrir, a padecer. ¿Por qué padece? Porque las inscripciones, en parte por desorden cultural nuestro, mala costumbre cultural, en parte por situaciones difíciles, por ejemplo, no sé si el trabajo me dará permiso, o por lo que sea, mucha gente no se inscribe. Empieza el sufrimiento de Catarina. Faltan 10 días y hay 12 personas inscritas. ¿Cómo se maneja eso con una casa? ¿Cómo se maneja? Por favor, piénselo usted. ¿Cómo se maneja eso? Es ahí donde una estructura de disipulado es la respuesta. Nosotros no podemos fiarnos. Esto especialmente para mis queridos gerentes, Angelita del Alma, Jorgito querido. Nosotros no podemos fiarnos de chats. Incluso hay ocasiones en que un chat, que no es el chat general, el de asamblea virtual, en que un chat se llena, por cualquier razón. Entonces, ¿qué se necesita? Necesito de ustedes, por eso quería tenerlos así cerquita, necesito de ustedes que hagan una verdadera labor de pastoreo. El pastoreo significa asegúrense de que hay una comunicación abierta y directa con cada uno de los miembros de su ministerio. Asegúrense de eso. Y esto también trae una responsabilidad para el resto, para todos ustedes. Y es mantener la comunicación abierta. Mantener comunicación abierta. A algunos, lo sé porque a mí me ha pasado, en eso estamos mejorando. O sea, reconozcamos que Dios es grande y estamos mejorando. Pero a algunos, se les envía un mensaje, pasa el tiempo, pasa el tiempo, el tiempo pasa y pasa el tiempo. Pasa más tiempo, es mucho tiempo, demasiado tiempo. El mensaje, finalmente, se apicha. hermano, si tú perteneces a una comunidad, ponle alma a este asunto. Si a mí me escribe un director, si a mí me escribe Marta Águeda, por ejemplo, si a mí me escribe Marta, yo no sé de qué se trata, pueden ser muchas cosas, pero si a mí me escribe Marta, no es para hacerme perder el tiempo. El director o directora que me escribe, me escribe por algo que se necesita o porque se interesa por mí. Hay que asegurarse, amados directores, hay que asegurarse de tener la comunicación abierta. Hay que asegurarse. Sobre si las reuniones son presenciales o virtuales, yo creo que todos estamos descubriendo la fuerza de la reunión presencial. Supone esfuerzo, supone moverse en una ciudad horrible para el transporte que se llama Bogotá, pero el cara a cara no lo reemplaza nadie. El cara a cara vale demasiado. Y esto nos lleva a algo muy importante y es a darnos cuenta para, como digo yo, escribe lo que te conviene. Esto nos muestra que el lugar de vida o muerte para familia espiritual se llaman los ministerios. Ese es el lugar. familia espiritual tendrá futuro o no tendrá futuro dependiendo de lo que suceda en los ministerios. Tener una reunión, tener una asamblea, tener un congreso, eso se puede tener. Pero el crecimiento de la comunidad depende de los ministerios. Es ahí donde se juega el futuro de familia espiritual. lo cual nos lleva a un último punto dentro de esta sección del discipulado. Todos hemos oído hablar, yo creo, sobre Madre Angélica, la fundadora de la cadena de radio y de televisión EWTN. ¿Qué significa eso? Eternal World Television Network. Red de televisión de la palabra eterna. Madre Angélica se dio cuenta desde el principio que ella necesitaba del apoyo de mucha gente. Todo lo que se haga para Dios requiere del apoyo de mucha gente. Todo lo que se haga para el demonio requiere del apoyo de mucha gente. Las obras del demonio prosperan porque mucha gente ayuda. Las obras de Dios prosperan si mucha gente ayuda. La ley es la misma. Ahora bien, ¿qué decía Madre Angélica a los benefactores y colaboradores hablando de las donaciones? Decía Madre Angélica pongan un recordatorio ella decía pongan a EWTN entre la cuenta del agua y la cuenta del gas. Hermanos, esta es la segunda conversión en la vida de un católico. Como católicos necesitamos conversión. La primera conversión sucede cuando uno se da cuenta que de verdad le interesa la fe, que de verdad le interesa Cristo. Esa es la primera conversión. Cristo no es un nombre. Cristo no es un pasado. Cristo me interesa. Esa es la primera conversión. Pero ahora viene la segunda conversión. La segunda conversión tiene que ver con un mensaje que por ahí publiqué ayer o anteayer. Lo que no esté en tus horarios no está en tu vida. ¿Y qué tiene que estar en tus horarios? Muchos católicos ni siquiera ponen la misa en sus horarios, la misa del domingo. Un buen número de católicos ponen la misa del domingo en sus horarios. Ahí empezó a existir la misa en su vida. Muy bien. Pero lo mismo vale para esto. Si tus reuniones de ministerio no existen en tus horarios, no existen en tu vida. Así de sencillo. Yo miro a la gente que tiene su novia o tiene su novio. Tú tienes tu tiempo para tu novio o para tu novia. Dime cuánto duraría tu noviazgo si tú durante dos semanas le dices continuamente a tu novio o a tu novia mira no puedo hablar contigo ahora. Eso te lo entiende una, dos o tres veces. Cuando pasa una semana en que nunca puedes hablar con él o con ella ¿qué queda de tu noviazgo? Lo que no existe en tus horarios no existe en tu vida. Así de sencillo. Entonces cerremos este primer punto. El primer punto es disipulado. Disipulado es estructura de árbol. Disipulado significa directores queridos del alma mantengan el canal abierto como sea. Como sea. Hay veces que no se puede o sea no les vamos a pedir imposibles pero el canal abierto hay que tenerlo. Si un canal se cerró no quiere decir que es el fin del mundo. Si una persona realmente se cerró no es el fin del mundo. Pero ya tú sabes en tu corazón que es lo mismo que si una rama se desconecta de su tronco. Ya tú sabes lo que va a pasar con esa rama. Y eso ha sucedido en familia espiritual. Eso lo hemos visto. Esa es la parte del disipulado. De parte de los directores cuiden ustedes esos corazones que les han sido encomendados. Cuiden que reciban alimento cuiden que haya oración cuiden que haya formación cuiden que haya compromiso de parte de ustedes. Les recomiendo particularmente la gente SOA. Si los SOA no reciben una labor específica y un compromiso específico los perdemos. Y ustedes saben que los SOA son los brotes nuevos y la esperanza para el futuro de familia espiritual. Eso de parte de los directores y de parte de toda la comunidad. Hermanos queridos lo que no está en tus horarios no existe. Decía el que fue mi profesor de liturgia mi primer profesor de liturgia porque he tenido varios año 1985 decía él los horarios se hacen de acuerdo con los amores. Bien dicho. Los horarios se hacen de acuerdo con los amores. Yo me acuerdo el caso de una muchacha que estaba trabajando y estudiando. O sea que su vida era muy pesada. Esta muchacha pertenecía a un grupo de oración pues que yo conocía y que yo acompañaba. Ella faltaba muchísimo muchísimo pero todos entendíamos está trabajando y estudiando. La chica respectiva consiguió su novio. ¿Qué creen ustedes que pasó con los horarios de ella? Tenía tiempo. O sea sucedió algo extraño. Es un fenómeno astronómico que no se ha podido explicar. Se agrandaron las horas. Ahora tenía tiempo. Entonces yo que a veces soy así como un poquito ligeramente irónico ligeramente. Entonces yo preguntaba le preguntaba a alguna de las amigas de esta muchacha ¿tú sabes como cuántas veces se ven a la semana? Y dijo ella como unas entre 6 y 10 veces a la semana. O sea que hubo un auténtico fenómeno astronómico se cambió el horario. Los horarios se hacen de acuerdo a los amores y por eso hemos de pedir al Señor que aumente nuestro amor. El católico típico siente que ya hizo mucho. Si va a misa cada 8 días ya hice mucho. Y más o menos lo mira uno con cara de agradezca agradezca que le voy a asumir se agradezca. Cuando uno va creciendo esa es la segunda conversión cuando uno va creciendo hay un momento en el que uno se da cuenta necesito que en mi horario esté el servicio. Y si faltara un argumento yo les digo esto y esto se lo digo especialmente a los papás y las mamás y muchos de ustedes o son papás y mamás o lo van a hacer. Y les digo esto es un testimonio impresionante para los hijos que ellos vean que ustedes le sacan tiempo a Dios. Ese es un testimonio porque lo que dijo mi profesor de liturgia que me da mucho dolor en este momento porque está terriblemente enfermo terriblemente enfermo Dios lo acompaña en este momento de su vida está en el ocaso de su vida. Mi profesor de liturgia nos decía los horarios van de acuerdo con los amores. Entonces ¿qué te estoy diciendo? Que en la medida que ese amor se renueva va apareciendo ese tiempo y tú te vas dando cuenta que ese es un testimonio para tus hijos porque los hijos se dan cuenta los hijos se dan cuenta mi papá tiene tiempo para hacer un asado con sus amigos y el asado dura cuatro horas. Los hijos se dan cuenta mi mamá tiene tiempo para irse de shopping y mi mamá se va de shopping y de tiendas y se va de shopping y de tiendas durante n horas. Tus hijos necesitan ver que tú tienes tiempo para Dios que Dios es prioridad. Segundo punto masa crítica masa crítica es un concepto central dentro de este encuentro. ¿Qué es lo que queremos decir con masa crítica? Con masa crítica yo quiero referirme a personas muy amadas como nuestro recién llegado Santiago Pava como Luciana Pava como nuestro querido Santiago Durán como Mariana Plata como Dana Camila. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Hay una convivencia que nosotros tuvimos hace como unos que serán cuatro o cinco años y en esa convivencia el Señor empezó a hablarnos a través de un signo impresionante. Una gran cantidad de personas especialmente jóvenes fue una dinámica que hicimos y entonces ponían esta palabra me siento confundido me siento confundido me siento confundido no sé si ustedes se acuerden tal vez algunos de los mayores se acuerdan de eso confundido ¿por qué se sienten confundidos? pues la explicación es muy sencilla porque resulta que en familia espiritual te dicen unas cosas pero luego en el colegio todos tus compañeros te dicen otras cosas luego tú enciendes el televisor y aparecen otras cosas entonces todo el mundo sabe que nosotros aquí por ejemplo no hacemos drama continuo con el tema de ideología de género pero yo creo que todo el mundo tiene claro aquí que nuestra postura nuestra enseñanza sobre esos temas es sencillamente la de la iglesia por ejemplo sobre temas de adulterio homosexualidad matrimonio entre personas del mismo sexo pornografía etcétera esa es nuestra postura es la de la iglesia eso no significa que seamos perfectos pero todo el mundo sabe que esa es nuestra postura pero resulta que entre las hormonas que bullen en el cuerpo de una persona joven hombre o mujer y el colegio y los amigos ahí es donde nosotros estamos perdiendo a mucha gente y hemos perdido a mucha gente por supuesto cada persona que nosotros perdemos es un dolor para nuestro corazón nadie se va de familia espiritual sin dejar una cicatriz en mi alma y lo digo en serio nadie se va sin que me quede a mi una cicatriz y tengo bastantes pero ahora mire esto uno se pregunta ¿por qué por ejemplo a una persona como Dana Camila la agarra el mundo de los compañeros del colegio y entonces ¿qué puede estar pasando en el corazón? no digo que necesariamente esté pasando eso pero ¿qué puede estar pasando en el corazón de Dana Camila de Mariana Plata de Alba María y de tantos jóvenes? ¿qué puede estar pasando? pues muchas cosas y una de las cosas que pasa es que resulta que familia espiritual es de tanto en tanto por allá cada semana o lo que sea en cambio mis compañeros del colegio están todos los días la televisión está todos los días internet con toda su carga de cosas buenas y toda su carga de basura está todos los días entonces hay una competencia desleal por una parte los papás de familia espiritual están tratando de encaminar bien a sus hijos por otra parte están personas como doctrina y enseñanza como los directores de los ministerios como Catarina o como este servidor y estamos hablando pero ¿en dónde quedan las palabras de un pobre Fray Nelson? que son palabras de 45 minutos yo casi siempre hablo así 40 45 minutos cosa parecida bueno a veces un poquito más 50 minutos o un poquito más de acuerdo bueno ¿en qué quedan mis palabras cuando hay toda esa presión exterior? una presión que por cierto no veo aquí a Juan Sebastián y yo necesito a Juan Sebastián porque él es él es de comunidad es indispensable que esté aquí que nos escuche todo esto muchas gracias pero necesitamos a Juan Sebastián aquí porque es miembro de comunidad y él entiende Juan Sebastián entiende todo si me ayudan a conseguir a Juan Sebastián se lo agradezco entonces mire lo que sucede ahí es donde se da lo que yo llamo competencia desleal está Fray Nelson ahí desgañitándose tratando de decir las cosas ahí está Lina casi suplicando la conversión los directores y todo y mientras tanto está el torrente de todo lo demás el torrente del que ya nos habló Santa Catalina de Siena ella hablaba precisamente del río el río tormentoso que se va llevando a la gente entonces el río tormentoso es el que quiere llevarse a Dana el río tormentoso es el que quiere llevarse a Santiago Pava usted cree que el mundo está contento con que Santiago Pava venga aquí a sentarse a oír unas charlas a rezar usted cree que el mundo está contento con eso el mundo quiere algo muy distinto el mundo quiere que Luciana Pava se nos llene de los valores del mundo o mejor dicho los disvalores del mundo el mundo quiere que Juan Sebastián así haya hecho una bonita predicación anoche que Juan Sebastián se pudra el mundo quiere que tú te pudras el mundo quiere que el corazón de Mariana Plata huela a basurero eso es lo que quiere el mundo entonces esta es una lucha es una lucha por el corazón eso es lo que yo quiero que entendamos es una lucha por el corazón y hay corazones que nosotros hemos perdido hay corazones que estuvieron con nosotros y que nosotros los hemos perdido corazones que uno sabe sin preguntar porque yo no yo no soy chismoso ustedes lo saben que yo no me pongo a averiguar pero hay corazones que uno sabe que se apartaron de la comunidad y uno ve como el mundo se los va devorando bocado a bocado van perdiendo el rosario van perdiendo laudes van perdiendo biblia van perdiendo oración van perdiendo todo y yo siento como cuando un tiburón devora a una persona mordisco a mordisco se los va tragando y decía mi papá que de Dios goce es una expresión que suena mal pero es que uno nunca se lo olvida se lo traga sin eructarlo el mundo se los devora entonces que podemos hacer nosotros como comunidad hay una cosa maravillosa y esa es la tercera conversión de la que vamos a hablar la primera conversión es Jesús importa en mi vida la segunda conversión es entró en mis horarios la fe la tercera conversión de la que queremos hablar en esta oportunidad es la que llamamos masa crítica para mí una de las personas yo creo que él no sabe cuánto lo aprecio se llama Santiago Durán para mí una de las personas que significa mucho porque él está dando la pelea yo veo a Santiago Santiago Durán y yo veo a Santiago Durán que no viene forzado yo sé que Santiago Durán está aquí porque ha tomado una decisión él pues quiero contarles que personas como Santiago Durán y como una damita a la que yo también quiero mucho y que en este momento está ayudando allí que se llama Salomé 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 y Santiago son ejemplos de personas que se están acercando a lo que llamamos masa crítica y aquí necesito que el Espíritu Santo me ayude porque esto es vital masa crítica es lo que han logrado en algunos movimientos de la Iglesia Católica masa crítica es el momento en el que una persona como Santiago Pava como Alba María Durán que también está aquí voluntariamente te quiero Alba María es el momento en el que la persona toma una decisión frente al mundo pero eso para un adolescente para un joven es extremadamente difícil y no les echo la culpa ustedes han oído mi propia historia de conversión ustedes saben como a mí me agarró el mundo más o menos sobre los 16 años el mundo me agarró por el tema de la ciencia y de la vanidad la vanidad fue el gran veneno para mi alma a mí nunca me atrajo demasiado ni el tema del dinero ni el tema del poder ni el tema del placer como cualquier persona son cosas que me podían gustar pero yo analizo mi vida y a mí el mundo me agarró por el lado de la vanidad por ese cuento de que usted tiene los primeros puestos por ese cuento de que usted va a lograr mucho y uno de mis padres de nombre Bernardino me hacía este chiste con la mejor buena intención pero un chiste de papá que en el fondo alimentó y alimentó mi vanidad decía él te doy hasta el año tal siempre decía una cifra a veces la cambiaba para que traigas un premio nobel a la casa claro como fui el mejor bachiller de Colombia en 1981 primer premio en olimpiadas del 81 y del 82 entrenador de equipo colombiano en 1984 a mis 19 años director de olimpiadas de física sin tener un pregrado completo a los 19 años de edad entonces mi papá me acariciaba el ego mi mamá un poco menos mi mamá era más crítica me miraba de arriba abajo de abajo arriba me masticaba y no me pasaba porque ella sabía lo que estaba pasando en el corazón vanidoso con esto que estoy diciendo que yo sé lo que es que el mundo se lo vaya tragando a uno y el mundo está esperando como tragarse la inteligencia de Juan Sebastián aquí hay personas que tienen una inteligencia superior al promedio muchos de ustedes pero solo voy a mencionar a dos a Juan Sebastián y a Mariana Plata Mariana Plata tiene un coeficiente intelectual por encima del promedio el mundo quiere tomar el coeficiente intelectual de Mariana Plata y ponerlo a funcionar para que ella se vuelva una empoderada abortista para que ella se vuelva una atea para que ella se vuelva una comunista para que ella se vuelva una promiscua quiere despedazarla Mariana no se ha dado cuenta de eso o no sé que tanto se haya dado cuenta probablemente sí estoy hablando aquí por ella entonces el mundo me agarró a mí y el mundo me hubiera terminado de destrozar a mí a no ser por una mujer que me amó y me amó gratuitamente y que se llama la Santa Virgen María no tiene explicación el hecho de cómo María Santísima puso dentro de mí un deseo irreprimible de verla y de conocerla eso no tiene explicación psicológica última pero eso me pasó y ahí empezó un proceso de recuperar mi fe tengo que decir a mi favor y un poco en contra de algunos que yo en esa época no tenía comunidad entonces es bueno que sepa Alba María es bueno que sepa Santiago Durán es bueno que sepa Luciana Pava yo no tenía comunidad Luciana yo no tenía eso tú tienes lo que yo no tenía eso de que tú tengas tus papás los queridos Rafael y Joana aquí bienvenidos que alegría que pudieron llegar eso de que yo tenga mis papás en una comunidad que se compromete con la fe yo no tenía eso mis papás no eran malos pero en esa época como dicen hoy no se estilaba no se estilaba lo de comunidad era la época en que la gente creía que era buena católica simplemente yendo a misa y echando un poquito de limosna los domingos y ya la gente se creía buena Luciana esa fue mi infancia yo no tenía lo que tú tienes entonces ¿qué es masa crítica? masa crítica es el llegar a una cantidad y calidad de personas que hacen que tú te puedas plantar ante el mundo que hacen que tú puedas tener un tejido de relaciones tan fuerte pero tan fuerte que cuando el mundo empiece a pagarte sueldo en ese momento tú sigas diciendo soy de Cristo soy de mi comunidad soy al servicio de la iglesia porque nosotros perdemos a la gente básicamente en cuatro coyunturas esto es muy importante que lo escriban sobre todo los papás nosotros perdemos a la gente en cuatro coyunturas porque eso está analizado este es un tema que está analizado y está rezado yo cuando me voy al santísimo tengo tantas intenciones tantas pero no se me olvida esta comunidad mire donde perdemos nosotros la gente nosotros perdemos la gente típicamente en adolescencia y juventud y el remedio que da la iglesia hasta ahora es hagamos actividades divertidas hagamos actividades divertidas casi no lo puedo pronunciar me cuesta trabajo a ver Nelson concentres hagamos actividades divertidas entonces se cree que manteniendo a los jóvenes divertidos por eso le tengo tanta rabia a esa frase que dicen tanto en inglés it will be fun it will be fun it will be fun o sea todo tiene que ser fun todo tiene que ser divertido si no es divertido vas a perder a los jóvenes yo quiero hoy hacer una apuesta quiero hacer una apuesta y quiero hacerla con Salomé que me alcanza a escuchar allá y quiero hacer una apuesta con Santiago Durán y con todos los que están aquí ustedes no necesitan que las cosas sean divertidas ustedes necesitan que haya vida claro la vida también incluye diversión por ejemplo nosotros tenemos personas muy alegres muy muy alegres pero la respuesta a la fe no es una la respuesta es que hablo demasiado rápido y se me enreda pero es por la emoción la respuesta a la falta de fe no es una fe divertida escriba eso que le conviene lo que necesita Mariana Plata no es una fe divertida necesita una fe verdadera cuando aparezca el suficiente número y calidad habrá el momento y yo creo que estamos cerca habrá el momento en el que una persona como la querida Diana Carolina aquí presente en el que Diana Carolina diga el mundo me ofrece muchas cosas pero yo soy lo que soy el día que ya seguramente ha llegado en que Diana Carolina se planta delante del mundo y dice no te creo no significa que seamos perfectos ni santos pero no te creo mundo no te creo bueno pero hablemos de las cuatro coyunturas entonces la primera es adolescencia y juventud esa es una ¿cómo hago para integrar mis hormonas y mi fe? por decirlo de alguna manera ¿cómo hago para integrar un cerebro que cambia y mi fe? entonces adolescencia y juventud segundo lugar donde nosotros perdemos gente y desde aquí ustedes saben que lo apoyamos nosotros perdemos gente allí donde empieza a entrar plata donde empieza a entrar plata cuando empieza a entrar plata con el dinero se abren unas posibilidades fantásticas yo me pregunto a veces por ejemplo ya que estamos mencionando aquí la gente ¿qué va a suceder con los que empiecen a ganar plata? ¿cómo será Santiago Pava con plata? ¿le interesará a Cristo? esa es una pregunta que yo me hago por no hablar de David Santiago por no hablar de Juan Francisco Leaño y de los demás ¿qué pasa cuando uno tiene plata? cuando uno tiene plata se le abren oportunidades entonces uno puede ir a unas vacaciones especiales uno puede ir a parques especiales uno puede salir con amigos y todos los planes son más interesantes son más divertidos entonces uno con plata pues la cosa cambia tercero se pierde gente mucha gente se pierde cuando llega el momento de una relación afectiva yo sé que es complejo sé que es complejo lo entiendo perfectamente y sé que es complejo por muchas razones una de las razones es que tal vez la pareja no está tan interesada ni está en el mismo ritmo o le parece excesivo una cosa como esta o tal vez la persona tiene otra pareja otra pareja perdón ay Dios mío bueno casos se han visto tal vez la persona tiene otra comunidad y entonces es tu comunidad o mi comunidad entonces vamos a tu comunidad vamos a mi comunidad esas situaciones ya las han vivido personas aquí eso es complejo ese es un tema complejo ahora junte usted el que tiene plata y tiene novio o tiene plata y tiene novia hermano mire yo ya tengo algunos añitos yo conozco un poquito de esas cosas un poquito conozco cuando uno está sin plata y sin novia y con papás que obligan uno llega a la convivencia pero cuando los papás ya no pueden obligar y ya hay plata y ya hay novia o hay novio todos los programas son fascinantes todos los programas son fascinantes obviamente son los programas más fascinantes son programas con dinero vamos a ir a conocer tal cosa vamos a tal parque vamos a tal vamos a hacer esto a recorrer a comprar empezando porque cuando hay pareja todo todo es fascinante con la pareja fascinante y que vas a hacer ahora voy a sacar la basura te acompaño todo es fascinante todo vamos allá yo te ayudo a sacar la basura quieres que amarre las bolsas mi amor si por favor mi vida amarra las bolsas entonces amarra claro esas bolsas apestan pero como es con el novio como es con la novia todos los programas son fascinantes además tenemos otro problema resulta que ya también nos ha pasado cuando la persona tiene su pareja persona que tiene su pareja y resulta que la pareja estaba en familia espiritual y se daña la relación a veces perdemos a la persona eso también sucede porque eso de quedarme y seguir viendo a ese como lo llamaríamos individuo seguir viendo a ese individuo que además el individuo ahora está con otra y no se le ocurrió escoger a nadie sino a semejante esperpenta de esto que va a ver al individuo con el esperpente el esperpente o sea la esperpenta la esperpenta con el individuo entonces perdemos a la gente en temas de juventud y adolescencia es decir temas de hormonas y crecimiento perdemos a la gente por dinero es un reto muy grande cuando yo veo una cantidad de neoprofesionales que ya empiezan a ver lo que no es tener que decir mamá por favor humedad así como hablan por favor hay que hacer cursos yo no he hecho bien el curso mamá por favor usted tiene que si no se infla el cachete no lo pronuncia bien mamá por favor me va pero cuando ya usted tiene y el momento en el que usted compra el colchón ya compro el colchón ya usted ya este colchón es mío cuando yo me vaya de aquí me llevo mi colchón ok que le dice el papá a la mamá si claro no solo el colchón me llevo el cepillo de dientes que yo lo compre también dijimos cual cual era el primero adolescencia el segundo la plata el tercero las relaciones afectivas y el cuarto que es un virus sutil pero yo estoy seguro que ya lo tiene aquí una cantidad de gente el cuarto ¿sabe cual es? resulta que todos los jóvenes sienten que hay que irse del país hay que irse del país yo tengo que irme bueno no todos muchos sienten tengo que irme tengo que irme del país bueno uno puede entender eso y efectivamente muchos hemos salido muchos hemos hecho estudios muchos sabemos y a muchos ya se nos derrumbó el mito de eso o sea ya uno sabe lo que es vivir lo que es estudiar en Europa ya uno sabe lo que es que todo el tiempo lo miren como ciudadano es segunda ya uno sabe uno ya sabe todas esas cosas pero cada persona tiene que aprenderlo mi problema no es que viajen mi problema no es ese mi problema son dos cosas primero viajan y se desconectan de la fe además a donde viajen el sexo fuera del matrimonio es la norma a donde viajen eso sucede mucho en Colombia también pero es mucho más acelerado en otros países pero sabe que es lo más interesante o lo más peligroso del tema del viaje lo más peligroso del tema del viaje es que como yo voy a viajar entonces mi corazón ya no está aquí como yo estoy a la espera de que me salga la beca me salga la especialización me salga la maestría entonces lo de aquí es todo como provisional entonces si por ejemplo me piden un favor mira si puedes mover este ladrillo de aquí para allá bueno bueno rápido el ladrillo ¿por qué? porque yo me voy porque yo me voy y esa idea de porque yo me voy hace que la gente no ponga el corazón donde está entonces el tema de que tengo que salir y tengo que viajar el tema de la novia o novio el tema de la plata y el tema de las hormonas son temas donde nosotros perdemos a la gente ahí es donde nosotros perdemos a la gente entonces ¿a qué llamamos masa crítica? masa crítica es el incremento en la cantidad y en la calidad de las personas y las relaciones incremento crecimiento en la cantidad y calidad de las relaciones imagínense ustedes pensemos en una persona vamos a llamarla Dana por ejemplo imagínense a Dana Dana rodeada de apoyo de amor de amigos de amigas de esos planes hermosos bellos alegres que hemos tenido muchas veces en familia espiritual imagínense ustedes a una alba maría a un santiago porque esos espacios hay que abrirlos esto tiene que ver con el último punto de esta charla que se llama bienestar y convivencia esos espacios hay que abrirlos esos espacios muchos de los que somos adultos o no los necesitamos tanto ya los tenemos asegurados de otro modo pero piense usted cuál es la vida social por ejemplo de un santiago pava santiago pava necesita una vida social y necesita una vida social intensa sana alegre en este momento el no puede encontrar con la necesidad que tiene no puede encontrar todo lo que necesita en familia espiritual no lo puede encontrar yo no estoy diciendo que nosotros nos volvamos una secta una burbuja entonces todo tiene que quedar aquí no pero si nosotros vamos incrementando vamos incrementando la posibilidad de que dana y santiago y juan sebastián y luciana y todos se sientan amados alegres participando como una dimensión más de su vida es decir a ver si me logro explicar no se trata de trivializar a cristo se trata de descubrir la alegría de cristo escriba esa frase que también le conviene que es trivializar a cristo cuando nos presentan el cristo que es el man está vivo es el llavería es mi pana usted no necesita que cristo sea su pana ni su llavería usted necesita que cristo sea el señor de su vida pero el señor de su vida es también el señor de su alegría entonces si nosotros logramos eso se llama adquirir masa crítica si nosotros logramos que juan sebastián encuentre todo lo que va a empezar a necesitar o ya está necesitando lo encuentre como una opción no como una imposición lo encuentre en una comunidad eso trae una transformación radical quiero hacer una última anotación para cerrar el tema de masa crítica la masa crítica también significa otra cosa tenemos que romper los círculos de edad los círculos cerrados de edad es muy natural yo lo entiendo cuando tú pasaste por una cosa larga a veces tediosa a veces pesada que se llama un pregrado por ejemplo digamos al azar estudiaste ciencias políticas por decir algo si usted estudiaste ciencias políticas cuando por fin cuando por fin te dicen usted ha terminado ha culminado exitosamente todos los requisitos y usted va a recibir su grado digamos una fecha al azar 18 de febrero usted va a recibir su grado tal fecha maravilloso en el momento pues yo también pasé por ahí o sea perdónenme no quiero hablar como viejito pero es que eso es así o sea yo sé lo que es recibir un pregrado dos pregrados una maestría un doctorado yo sé lo que es eso entonces cuando usted por fin siente solo me falta este paso solo me falta este paso di el paso oh he terminado es increíble en ese momento yo estoy seguro que hay una cosa que usted no quiere usted no quiere devolverse usted no quiere volver a vivir eso no 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 por favor no 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 quiero volver yo sé que cuando uno quema etapas uno no quiere volver uno siente ya lo hice el que termina bachillerato también siente lo mismo ya terminé yo de vez en cuando hago estas preguntas entonces le pregunta a uno tú quisieras por ejemplo volver a repetir no 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 quiero de hecho me tocó repetir un año fue algo terrible terrible no no quiero no no por favor entonces que pasa que como uno no quiere devolverse a uno le pasa este fenómeno psicológico digo yo con miedo por los psicólogos que están aquí a uno le pasa este fenómeno un fenómeno muy peligroso y es que como yo ya salí del bachillerato ya yo miro a los niños que están estudiando y les digo pobrecitos pobres pobres no tienen idea de nada de nada y ya no quiero tener que ver con ellos después terminé mi pregrado es decir lo que antes llamábamos mi carrera y ya miro a los que están haciendo todavía su pregrado y digo pobrecitos pobres ilusos no saben lo que es la vida entonces que pasa que uno quiere siempre por esa razón uno quiere siempre relacionarse con las personas que están en el nivel de uno es decir en la edad de uno en el nivel de ingreso y de gasto de uno que entienden los chistes de uno esa es la gente con la que uno quiere relacionarse pero ahora mire el peligro que sucede cuando usted terminó ciencias políticas por decir una carrera al azar y usted solo quiere relacionarse con personas que están a su mismo nivel sucede que entonces nadie de los que ya pasaron por esa etapa se interesa por alba maría porque resulta que alba maría no ha terminado ciencias políticas usted ya hizo ciencias políticas no ni se si va a estudiar ciencias políticas entonces los que podrían ayudar a alba maría no ayudan a alba maría porque los que ya pasaron por la edad de alba maría ya no quieren relacionarse con alba maría ya no quieren ¿por qué? porque ahora la gente que a ti te interesa es la gente que ya acabó carrera es la gente que es divertida es la gente con la que tú puedes hablar de lo que nos gusta hablar a todos del futuro entonces tú no quieres hablar con alba maría entonces tú no hablas con alba maría y entonces alba maría ¿con quién habla? pues alba maría habla con sus compañeros de colegio o lo que sea que seguramente pertenece a lo que Santa Catalina de Siena llamaba la corriente del mundo entonces ¿por qué no hemos llegado a masa crítica? nosotros no hemos llegado a masa crítica porque nos desangramos por las cuatro causas que ya dije no hemos llegado a masa crítica por otra razón muy importante y es que los que están avanzando se van olvidando de los que quedan atrás entonces yo hago aquí un llamado no digo que todas las personas sean así pero yo hago un llamado respetuoso y ese es el papel que yo le veo a nuestra querida Pauge y a muchos otros Jimenita también está haciendo un trabajo muy bueno Ángela Carolina a veces también ¿qué es lo que yo quiero decir? por favor no se olviden de los que van atrás si ustedes y eso lo tienen que hacer ustedes porque yo sé cómo me miran los más chiquitos los más chiquitos miran y dicen pero ¿por qué gritará tanto? ¿qué gritará tanto? ya ya que se calme ya un poco un poco un poco entonces los más chiquitos lo que quieren es que yo me calme que yo me calme que me relaje un poco que deje tanta intensidad entonces ellos quieren un Fray Nelson calmado una Catarina que no sea amargada a Jorge no sé por qué si lo quieren eso para mí es un misterio a Jorge resulta que si lo quieren a mí no me quieren a Jorge si lo quieren ahí está son dones que Dios da dones que Dios da angelita la tienen ahí como que sí como que no como que tal vez como que parece entonces ¿qué es masa crítica? masa crítica es el crecimiento en cantidad y calidad de manera que los que van más adelante no se olviden de los que van más atrás entonces yo miraba por ejemplo anoche anoche llegamos a esta hermosa casa que nos recibe bendito sea Jesús anoche llegamos aquí inmediatamente se forman los círculos espontáneos inmediatamente entonces los círculos espontáneos ¿cuáles son? adivine son los círculos de quienes ya pasamos la etapa y los pobres búscate tu círculo o sea tú encontrarás algo 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 encontrarás mientras tanto yo estoy en mi círculo entonces ¿qué me tocó pedir a las personas aquí de la casa de logística? les dije por favor les agradezco sus buenas intenciones pero desármenme el comedor así como está porque entre las familias que se sientan siempre juntas y los de edad de la misma edad que se sientan siempre juntos ¿cómo vamos a alcanzar masa crítica un día? ¿cómo lo vamos a lograr? si siempre estás hablando con los que están al mismo nivel tuyo ¿qué va a pasar con los que vienen atrás? que cada vez están más solos y esa soledad los deja en las garras del mundo entonces necesitamos masa crítica hay muchos colegios donde ya están trabajando esto conozco a varios colegios dominicos pues obviamente son los que más conozco varios colegios donde ya están haciendo ese tipo de ejercicio por ejemplo ponen a los muchachos que están en los últimos años de bachillerato a que sean tutores o guardianes o acompañen a los que están atrás no te olvides de los que están atrás no te olvides de ellos porque si tú te olvidas de ellos quedan en las garras yo creo que nosotros no hemos llegado claramente no hemos llegado pero estamos estamos acercándonos a la masa crítica para que queremos llegar a masa crítica queremos llegar a esa masa crítica para que un día Dana Camila y lo mismo todos Luciana y todos para que Dana Camila pueda decir a esa corriente a ese torrente que pasa pueda decirle sé para dónde vas y no me interesa en este momento nuestra querida porque siempre le manifiesto el cariño que le tengo a nuestra Danita en este momento Danita no ha llegado a ese punto no ha llegado entonces el mundo se la está tragando se la está tragando esto que estoy haciendo yo ahora este es el tipo de predicación que se llama diatriba que es así directa pero es que si yo no hablo así entonces nunca voy a poder decir lo que tengo que decir entonces en este momento el mundo se está tragando a Dana y los que podrían ayudar a Dana están muy ocupados construyendo su futuro y pensando y soñando dónde voy a tener mi especialización y cuál sería la novia perfecta el novio perfecto y dónde puedo invertir mi dinero y cómo puedo ganar más dinero y se los trago el mundo se los trago el mundo punto eso es así podremos llegar a esa masa crítica depende de todos de todos en esto todos tenemos tarea especialmente hay que pensar en aquellos en aquellos que en un momento tuvieron un poquito de compromiso y lo han dejado yo quiero agradecerle a Dios públicamente por Luciana y por Santiago Pava que en medio de estas circunstancias y de las tormentas que deben estar pasando porque todos hemos tenido esas edades han querido decir yo quiero seguir colaborando por favor quienes estén en los ministerios donde está Luciana donde está Santiago ya ustedes entienden mejor la responsabilidad que hay ahí eso es muy importante muy importante entonces es clave que nosotros entendamos la masa crítica pero eso se vive no únicamente en los ministerios se vive también en la manera de sentarse en el comedor se mide se mide en la manera como tú decides salir de tu círculo que ustedes saben que ha sido la pelea de familia espiritual desde el primer día bueno no es del primer día pero desde hace muchos años yo me acuerdo la primera convivencia donde dijimos la pastoral fragmentada es un fracaso y la pastoral fragmentada es tengamos a los niños en infancia misionera no digo que esté mal la infancia misionera pero tengámoslo solo ahí el día que el niño se cansó de colorear o sea usted imagínese una niña como Mariana Plata con su coeficiente intelectual de yo no sé cuánto tiene el día que le digan a Mariana Plata que la evangelización consiste en colorear los manda para el carajo ese es el problema y qué pasa que cuando ya se cansaron de colorear se quedan sin nada entonces luego viene la etapa de y el día que viene la diversión el día que se cansaron de las diversiones entonces qué dicen más divertida es la pornografía más divertido es el sexo más divertida es la droga por eso no funciona la pastoral de la diversión que hay momentos alegres claro que los hay pero la pastoral divertida entre comillas no funciona porque el mundo siempre tendrá más para dar mucho más yo me acuerdo de una persona que me decía fray usted por qué no le añade algunos efectos a sus videos ustedes saben que mis videos compiten con mi tiktok es decir son los más aburridos del mundo tenemos que ser claros las cosas son claras uno tiene que saber que uno es aburrido una vez me puso en los comentarios de youtube me puso un señor hay un comentario y me dijo usted si cree que alguien va a ver esto completo fíjese que hay gente que lo anima a uno entonces entonces alguien me decía fray póngale efectos entonces yo busqué algunos filtros dije si tengo que ponerle efectos entonces por ejemplo busqué el de nariz de conejo pero resulta que predicar de la eucaristía con nariz de conejo no funciona mucho debo reconocer que las orejas eran de mi talla eso lo reconozco el mundo siempre nos va a ganar en eso el mundo siempre nos va a ganar póngase usted a ver por ejemplo las voces los videos musicales los efectos visuales yo admiro a la gente que por ejemplo para un instagram yo no sé cuántos demoran diseñando eso pero tiene todo tipo de efectos esto baja lo otro sube luego brilla luego cambia la voz se acelera la velocidad luego un efecto boomerang y todo eso en un minuto y todo funciona yo estoy seguro que ese minuto requiere muchos minutos de preparación y este servidor de ustedes ustedes saben cómo vive este servidor yo no tengo esos minutos tal vez sería simpático todavía no me convence la nariz de conejo tal vez sería simpático agregarle algo pero yo no tengo ese tiempo ¿por qué estoy diciendo esto? porque lo divertido un día cansa ustedes saben que yo utilizo las redes sociales no sólo para predicar sino como un balcón de observación de la sociedad y a mí me llama la atención hacerle seguimiento a algunas personas y entonces porque yo tengo por ahí mi gente hay gente que sigue obviamente uno siempre aprende mucha gente y hay muchos canales muy buenos muy buenos pero ¿a dónde voy? ¿a qué? hay gente que uno sigue y uno ve como al principio ponen todos los efectos y todas las luces y los destellos y los cambios y los boomerang y todas las cosas seis meses después ya hay menos efectos apenas ponen unos destellitos ocho meses después publican cada tres días dos años después yo ya maduré ¿qué te pasa? o sea yo que voy a entrar ahí por favor que voy a entrar ahí entonces masa crítica cerremos este punto masa crítica es el crecimiento en la cantidad y en la calidad de las relaciones de tal manera que podamos formar integralmente a todos de tal manera que un día con plena libertad especialmente nuestros jóvenes puedan ver la corriente que viene del mundo y puedan decir ya sé para dónde vas y no te creo ¿eso es posible? bueno tenemos aquí un predicador que se llama Juan Sebastián Rojas Juan Sebastián Rojas nos daba el testimonio de Santarcisio y lo que más me gustó de la predicación de Juan Sebastián fue que nos dijo Santarcisio murió con menos edad de la que yo tengo ahora entonces sí se puede entonces sí se puede entonces no estamos pidiendo imposibles y yo les puedo asegurar una cosa a Santarcisio no lo ponían a colorear y les puedo asegurar que la evangelización que recibió Santarcisio no era una evangelización fan estoy completamente seguro de eso ¿sabe cómo se formó Santarcisio? pues ya nos lo dijo en parte Juan Sebastián ¿sabe cómo se formó Santarcisio? se formó sabiendo que por Cristo hay gente que muere así se formó ¿cómo se formó Santa Rosa de Lima? aquí para que le sirva de ejemplo a nuestra querida Diana Carolina ¿cómo se formó Santa Rosa de Lima? Santa Rosa de Lima se formó contemplando la pasión de Cristo ¿a qué edad? a los 8 a los 9 a los 10 años de edad los niños no necesitan tanta diversión necesitan vida vida auténtica de la que da Cristo eso es lo que necesitan bueno pasemos al tercer punto mucho más corto tenemos que hablar del reconectar amigos queridos este es solamente un llamado porque quiero centrarme en el Ministerio de Bienestar y Convivencia este es solamente un llamado ¿sabe lo que pasa? hay una serie de ministerios que están en cuidados intensivos ministerios que han sufrido mucho por muchas razones porque el tema es difícil porque la persona que los dirigía no tenía tiempo o entró en crisis o se salió o se retiró yo hago aquí un llamado para que nosotros entendamos que especialmente esos ministerios necesitan un apoyo nuestro un apoyo en cariño un apoyo en oración un apoyo en ánimo a los directores yo me pongo a pensar solo voy a mencionar aquí una persona yo me pongo a pensar en nuestra querida Marta Águeda imagínese lo que es resucitar porque no se trata de menos resucitar Ministerio de Artes en este momento lo que sucedió sucedió y eso quedó de esa manera pero hay que resucitarlo entonces yo les pido para que haya una adecuada reconexión les voy a pedir tres cosas lo primero que les voy a pedir es un cariño y apoyo especial a los ministerios que están tratando de resucitar y en ese sentido les pido a ustedes queridos directores que por favor apliquen al máximo la palabra sinergia comuníquense con otros ministerios hablen con otros logren el resultado pidan ayuda de otras personas en este mismo lugar hablábamos sobre si había que dejar en hibernación algunos ministerios y uno de los ministerios que recibió más votos para quedarse en hibernación fue precisamente el Ministerio de Artes un poco por terquedad y un poco haciendo un acto de esperanza vamos a seguir adelante con Artes pero por favor Martica necesitamos sinergia comunícate habla levanta la mano coge el teléfono háblate con otros directores eso es reconectar punto número uno apoyar los ministerios que están en dificultad punto número dos es muy importante los discos los discos son nuestra metodología recordemos de donde viene la palabra disco disco es un verbo latino disco significa aprender disco disis disere es aprender de ahí viene la palabra discípulo viene de disco entonces las reuniones de ustedes sus discos son vitales ese es el segundo consejo para reconectar y el tercer consejo para reconectar y este se lo digo a todos es hermanos por la bondad de Dios la parte de la pandemia va decreciendo necesitamos recuperar nuestras reuniones de comunidad tenemos cinco en todo el año no son más luego luego las vamos a publicar las vamos a decir las vamos a repetir cinco reuniones de comunidad yo sé que el día de la reunión de comunidad te va a dar todo 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 ese día llueve ese día hay problemas ese día te toca entregar muchos trabajos por favor mira con anticipación las fechas séllalas séllalas ante Cristo defiende las reuniones de comunidad porque esto que nos ha pasado aquí ya nos venía pasando en antiguas reuniones de comunidad reuniones de comunidad significa todos los miembros de comunidad que nos estaba pasando que cualquier persona pone a familia espiritual en prioridad más o menos entre 17 y 24 y por supuesto cualquier cosa que suceda ya no puedo ir pero como vamos a reconectar si no hay reuniones de miembros de comunidad o si las reuniones son severamente incompletas entonces ¿cuáles son las tres cosas para reconectar? necesitamos fortalecer los ministerios que están en mayor dificultad personas como Martica por favor sinergia segundo necesitamos fortalecer nuestros discos es nuestra metodología y tercero necesitamos nuestras reuniones de comunidad pasamos al último punto ¿por qué enfatizo bienestar y convivencia? nosotros tuvimos una crisis en bienestar y convivencia a fines del año 2020 a raíz de esa crisis pues todos saben lo que sucedió la persona que estaba tuvo que retirarse o escogió retirarse lo que haya sucedido bueno bienestar y convivencia está demostrado parece demasiado claro es vital sobre todo por una actividad de la que espero que nos hable después es pouch cuál es esa actividad necesitamos empezar prácticamente empezar mesas de diálogo sobre este tipo de temas es decir necesitamos hacer mesas redondas y ahí si las hacemos según los momentos vitales que cada uno está viviendo por ejemplo reunir gente que está entrando a la vida profesional eso hay que hacerlo hay que hacer una mesa redonda con eso pero claro no es sólo para que ellos se reúnan y se lamenten es también para invitar a otras personas que nos cuenten entonces aquí hay gente que ha sufrido muchísimo en la vida laboral todos sabemos el caso de Lina pero no es sólo Lina mucha gente por ejemplo Sonia Judit ha sufrido muchísimo en su vida laboral Hugo Hugo ha tenido que batallar terrible nadie sabe las batallas que ha tenido Hugo Claudia tiene una historia particular Claudia Patricia tiene una historia particular entonces lo mismo que antes dije de los que terminan su carrera y que los demás dicen los españoles que se apañen como puedan eso mismo nos está pasando en la vida profesional la experiencia que la misma Pouch tiene es impresionante entonces necesitamos organizar mesas redondas sobre temáticas específicas hace poco me hablaban hace poco me hablaban de uno de los oradores que tuvo el ministerio de procesos digitales me refiero a nuestro querido Santiago Durán Santiago Durán tuvo una intervención particularmente brillante en una de las reuniones una de las últimas de procesos digitales Santiago Durán tiene muchas cosas que decir algunas para quejarse otras para abrir puertas otras para hacer preguntas necesitamos que bienestar y convivencia abra esos espacios nos decía esto ya no es solo para bienestar y convivencia nos decía nuestra Catarina nos decía que tenemos una situación particular ¿cuál es la situación particular? pues que hay mucho trabajo para proyección y desarrollo eso lo sabe pero lo ama nuestro amigo John Jairo Pineda John Jairo aquí presente así como lo ven ustedes cuajao fuerte serio yo por eso desde el principio yo cuando vi lo cuajao que era lo he tratado con el máximo respeto no quiero tener problemas con ese señor o sea hay un equipo realmente hay un equipo tenemos a Yamajo ya dijimos de la gente que está trabajando tenemos a Salomé ahí la tenemos ¿cuál es el otro que está en el trabajo así directo de logística y de organización? Santiago Luna o sea hay equipo y hay mucho que hacer muchísimo que hacer pero sabe que nos va a tocar resucitar en algún momento de este año y ojalá no fuera para el año entrante sabe que nos va a tocar resucitar necesitamos resucitar además de las mesas redondas de las que estamos hablando de las mesas de diálogo necesitamos resucitar retiros específicos la gente nos está pidiendo cuando hay retiro de hombres cuando hay retiro de chicas cuando hay retiro de señoras cuando hay retiro de parejas hermanos esto se está revitalizando el mundo se está revitalizando y eso significa que nosotros tenemos mucha tarea ahí pero mucha obviamente esto también significa que necesitamos más personas y para eso proyección y desarrollo ya tiene un calendario para hacer una tanda de SOAS en el primer semestre y otra tanda de SOAS en el segundo semestre con la esperanza de que más personas puedan dar el paso personas como nuestra querida Alexandra Maluche Alexandra Maluche está allá en SOA ¿cuál es nuestra esperanza con Alexandra aquí presente? nuestra esperanza es que Alexandra tenga un desempeño de tal calidad Dios te lo permita y tú lo quieras que Alexandra Maluche tenga un desempeño de tal calidad que cuando termine el semestre Alexandra pueda dar paso a comunidad porque queremos que haya entrada a comunidad dos veces al año no una vez al año y por eso estamos pensando en que haya dos tandas de SOAS primer semestre y segundo semestre porque necesitamos cuando nosotros decimos que necesitamos gente yo creo que tú me entiendes por qué lo digo porque cómo se organiza esto yo por lo menos hablando de PID yo quisiera que PID pudiera tener por lo menos 12, 15 personas y te aseguro que hay trabajo para todos yo quisiera que Bienestar y Convivencia tuviera por lo menos 10, 15 personas y hay trabajo para todos para organizar este tipo de actividades Pouch no es una persona desocupada ella tiene responsabilidades laborales del más alto nivel es una alegría que puedas estar con nosotros hoy aquí ella tiene grandes responsabilidades entonces por eso necesitamos equipos equipos fuertes y todavía no hemos hablado del bien que podría ser orientadores todavía no hemos hablado de eso ustedes se dan cuenta que Dios nos está llamando a un futuro ustedes se dan cuenta que Dios le está hablando claramente al corazón de familia espiritual la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a escucharle gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo